Hermano, hermana, empecemos este tiempo de oración por tu salud, tu protección y la de tus seres queridos. Esta oración llegó de parte de un hermano a quien apreciamos mucho y decidí compartirla contigo. Padre amado, fortaléceme Señor, acompáñame, protégeme Padre amado, cúbreme con tu preciosísima sangre Señor. Padre, eres mi roca, mi escudo, mi fortaleza, te amo, te necesito, protégeme del virus que nos amenaza, protege a mis seres queridos y protege a toda la humanidad y sana a todos los que están enfermos. Dios amado, unidos como hermanos te rogamos que por tu misericordia infinita no permitas que el COVID-19 entre en nosotros ni en nuestros hogares. Pon un muro de ángeles alrededor de cada casa donde se refugia la familia y oran en tu santo nombre y se haga viva tu palabra, así como lo dice el Salmo 91. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Así mismo, Señor, levantamos esta oración en el mismo modo en que nos enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ay, mi amado Señor, te agradezco por mi salud, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar y principalmente por un día más de vida junto a las personas que amo. Bendice, Señor, a mi familia, a mis amigos y a quienes no lo son, porque ellos también necesitan de ti. Bendice, Señor, a todo el mundo y baña a los de tu bendita misericordia que es grande e infinita. Perdona a los que aún no creen en ti y se burlan de tu palabra. No permitas, Señor, que la muerte por esta enfermedad se lleve más personas inocentes. Hágase tu santa voluntad. Bendice y protege a todos los médicos, enfermeras, personal técnico de salud, policías, fuerzas armadas, bomberos que por tu orden soberana salen todos los días a salvar vidas. Bendícelos. Bendice y protege a los sanos y salvos a sus hogares y a los que nos dejaron hoy. Llévalos a tu gloria, Señor, y bendice por tu infinita misericordia al que está leyendo o escuchando este mensaje ahora. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que estés con nosotros. ojalá compartas con otros esta oración puede ser con tu voz puede ser con tu nombre no importa solo permite que otros oren contigo conmigo que hayan muchas voces levantadas hasta el cielo yo te doy gracias infinitas hermanos si lo has compartido o si lo compartirás no es una cadena pero quisiera que muchos oráramos juntos por la sanación del mundo yo confío en ti Señor que se haga siempre tu santa voluntad y hazlo con fe pues Dios te ama Amén